Estamos dando las gracias, estamos dando Te pica we alame, e o da chine en mi camina Te pica we alame, e o da chine en mi camina Masoca maquilla fiawe, masoca maquilla fia Masoca maquilla fiawe, masoca maquilla fiawe Masoca maquilla fiawe Hablemos con alegría que al cielo le está gustando Hablemos con alegría que al cielo le está gustando Malesi diatona te, las gracias, estamos dando Malesi diatona te, las gracias, estamos dando Las gracias, estamos dando Te pica we alame, e o da chine en mi camina